Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martín. El sexto que continúa preso, dispuesto a no comer los alimentos de la cárcel. El exilio cubano recuerda a las víctimas y mártires de la dictadura castrista. Portavoz del gobierno francés contradice a su ministra en funerales de Fidel Castro. Comunicado con ultimátum del Papa Francisco, enfurece a Nicolás Maduro. Y en los deportes, los Miami Marlins, interesados en contratar al cubano Haroldis Chapman. Esto y más, aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. El artista del graffiti cubano Danilo Maldonado Machado, conocido como el sexto, continuaba este lunes preso arbitrariamente y sin cargos en Cuba. El sexto está dispuesto a no comer nada que no sean los alimentos que le lleve su madre, a quien no le permitirán verlo hasta dentro de una semana. Ahora mismo acabo de ver a mi hijo, Karen. Él no va a comer nada de lo que le den en el VIVAC ni en ninguna estación de policía. Él nada más se va a comer la comida que yo le lleve. Y él no tiene más visitas ahora hasta el lunes de la semana que viene. Ella lo pudo visitar esta mañana en el VIVAC. Lo movieron a VIVAC, que es un centro de detención ahí en La Habana. Y bueno, él no está comiendo la comida que lo dan adentro del cárcel. Es la decisión que ha tomado en la cárcel el artista del graffiti Danilo Maldonado Machado, conocido como el sexto. Su razón... El sexto permanece encarcelado desde horas después de que se anunciara la muerte de Fidel Castro. En la madrugada del sábado 26 de noviembre y antes de ser arrestado, el artista salió a la calle y transmitió su sentir a través de este video de Facebook en vivo. Luego pintó la frase, se fue, en una pared del Hotel Habana Libre en el Vedado, en La Habana. Está con el ánimo en alto, quiere salir ya, porque esto no es para estar preso. Lleva una multa de 100 a 200 pesos. Lo que están es castigándolo porque no le pueden hacer otra cosa. Y así es la democracia aquí en este país. Todavía no hay cargos y todavía no sabemos dónde, todavía no sabemos cuándo lo van a liberar. El sexto envía un mensaje. El mensaje que él quiere mandar al mundo, que los opositores que salgan para la calle, que lo apoyen. Que lo apoyen. El artista ha sido declarado prisionero de conciencia por la organización no gubernamental Amnistía Internacional. Bueno, en este momento tenemos tres organizaciones de los derechos humanos trabajando para liberarlo. Que lo apoyen en este momento. Que sale, que es un artista, que sea manifestado en contra del gobierno. Él no es un asesino ni es nada. Aquí las calles están pintadas con carteles extrañísimos. Todo eso, la revolución. Él no está a favor de la revolución. Él es un opositor y pero es un artista. Es un artista. La madre del sexto puso un recurso de habeas corpus en el tribunal provincial planteando que la detención es arbitraria. Posteriormente, la fiscalía le comunicó que el artista permanecerá preso durante 60 días hasta que termine lo que calificó como investigación. El caso del sexto será presentado ante la ONU junto al del doctor Eduardo Kardec, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, por la activista cubana Rosa María Payá. Varios activistas han denunciado que Kardec fue secuestrado en su propia casa el pasado 30 de noviembre, golpeado salvajemente frente a sus hijos menores de edad e incomunicado. La muerte de Fidel Castro desencadenó una vez más la represión y censura contra periodistas independientes en Cuba. Varios fueron encarcelados y amenazados. Grisel González tiene los testimonios. Periodistas independientes de Santa Clara fueron privados de su libertad este fin de semana cuando entrevistaban al pueblo sobre sus reacciones ante la muerte de Fidel Castro justo cuando la caravana con las cenizas de Castro viajaba hacia Santiago de Cuba. El periodista independiente Adrián del Sol Alfonso de Santa Clara Visión se encontraba en los alrededores de Sandino cuando lo interceptaron. Estábamos pasando por ahí y se nos acercó un grupo de oficiales de seguridad del estado, un carro, chapa particular. Se nos abalanzaron arriba y nos dijeron que estábamos detenidos y que sabíamos por qué estábamos detenidos. En ese momento se nos fueron retirados los equipos. Le hicieron desarmar parte del equipo y posteriormente lo trasladaron hacia la unidad de policía y allí permaneció más de seis horas. Nos hicieron fuertes a ver interrogatorios, fuertes amenazas psicológicas, no físicamente, donde nos decían que habíamos escogido un mal día para salir a la calle a trabajar, donde lo que estábamos haciendo era ilegal, lo que estábamos haciendo era contra revolucionarios. Robéis y Zapata Blanco también fue arrestado cuando entrevistaba a civiles sobre la muerte de Fidel Castro. Cuidaron un calabozo hasta el día de ayer y sobre las siete de la noche que fui liberado yo, que fui el último que salí. Permanecieron encarcelados por 24 horas, los acusaban de alterar el orden público, cuando lo que hacían era recoger las impresiones del pueblo por la muerte de Fidel Castro, explican. Dicen que estábamos provocando, que estábamos desestabilizando y que queríamos provocar un desierto en público, cosa que era incierta, solamente estábamos recuento el mensaje a las personas. Bueno, no dejaron, fuimos detenidos hasta el día de ayer, sobre las siete de la noche, fuimos liberados. Le confiscaron los equipos de trabajo. Dicen que iban a investigar y que después determinarían si lo deberían o no. Y que nosotros no íbamos a seguir trabajando porque él no quería, ese fue el primer teniente Vladimir. Grisa González, Martín Noticias. Exiliados cubanos en Miami recordaron a las víctimas del régimen castrista en una actividad celebrada en el Memorial Cubano en los terrenos de la Universidad Internacional de la Florida. Damaso Rodríguez asistió al evento y este es su informe. A solo horas del entierro de las cenizas de Fidel Castro, organizaciones del exilio del Frente Unidos por la Libertad de Cuba se dieron cita frente al monumento del Memorial Cubano para recordar a las víctimas del extinto líder de la revolución y su régimen comunista. Ernesto Díaz Rodríguez, secretario general de Alfa 66, resaltó la importancia de la desaparición física de Fidel Castro. La muerte de Fidel Castro significa el principio del fin para la libertad de Cuba. Fidel Castro por su propaganda, por la imagen que él mismo se encargó de crear, pues era un freno para una parte de la juventud que había nacido dentro de ese sistema, que no conocían lo que significa vivir en un país con democracia y donde sus derechos sean respetados como seres humanos. Entre los presentes también hubo indignación por haber sepultado las cenizas de Fidel al lado de los restos de José Martí. Esto es un nuevo punto de partida, teníamos un escollo que era la figura maléfica del tirano sobre el destino de Cuba. Ya desapareció lo que es Fidel Castro, lo dejamos atrás y este es el último acto que vamos a hacer con relación a su desaparición física. El memorial cubano es un obelisco rodeado de muros que llevan los nombres de más de 10.000 cubanos, fusilados, muertos en las cárceles, en huelgas de hambre y desaparecidos en el estrecho de la Florida, tratando de escapar de Cuba. Damas Rodríguez, Martín Noticias. Las cenizas de Fidel Castro fueron colocadas este domingo en el cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Tras una ceremonia privada, las autoridades permitieron el paso a algunos visitantes que pudieron ver brevemente la tumba. Una gran piedra redonda con una placa en el centro que dice Fidel. Horas antes, el jeep que transportaba las cenizas de Castro se averió a la entrada de Santiago de Cuba y los custodios de la urna tuvieron que empujar el vehículo. La tumba del dictador se encuentra junto al memorial que guarda los restos de los muertos en el fallido asalto al cuartel Moncada el 26 de julio del año 1953 y también frente al mausoleo al apóstol José Martín. Volver a ver a su patria libre ha sido el anhelo del exilio cubano durante las últimas décadas. Ahora la muerte de Fidel Castro ha avivado este sentimiento entre los más jóvenes y Luis Guardia amplía. Muerto el perro, se acabó la rabia. Han pasado 10 días de que el gobierno cubano anunciara la muerte de Fidel Castro y en Miami no paran los festejos. Esta tienda enclavada en la pequeña Habana muestra de una manera muy pintoresca el sufrimiento de un exilio que durante más de cinco décadas esperó este momento. Se murió Fidel, I'm like mom, ¿otra vez? No, this is it. Al sentimiento de los menos jóvenes se suman los llamados mileniums. ¡Chico libre! Jóvenes que en muchos casos nacieron en el exilio, pero que conservan vivas las esperanzas de que algún día la Cuba de sus padres vuelva a ser libre. Esta es una nueva era para nuestra generación de cubanos americanos. Muchos escaparon y se refugiaron aquí en busca de libertad y esperanzas. No celebramos la muerte, pero celebramos la libertad aquí en los Estados Unidos. Este joven que nació con la revolución y que tras cumplir el servicio militar obligatorio escapó de la isla y hoy trabaja como barbero en la pequeña Habana. También comparte el júbilo expresado por quienes conforman el llamado exilio histórico cubano. Me alegre, me alegre, porque Fidel, por culpa de Fidel, han habido muchos cubanos muertos. ¡Abajo! Miami se ha convertido en una ciudad que acoge a quienes escapan de los ensayos socialistas realizados en nuestro continente. Miles de nicaragüenses viven como refugiados y también reaccionaron con júbilo a la muerte del exgobernante cubano. Queremos también solidarizarnos con el pueblo cubano porque también nosotros, los nicaragüenses que vivimos fuera de Nicaragua, sabemos lo que es la represión. Solo abrí cuando se muera Fidel. Durante décadas, el exilio cubano ha anhelado el regreso de la libertad a la mayor de las Antillas. La muerte de Fidel Castro ahora ha avivado este sentimiento entre los más jóvenes. Luis Guardia, Martín Noticias. Opositores cubanos dieron a conocer hoy el manifiesto de Madrid, en el que señalan que Cuba necesita convocar un proceso electoral y no un traspaso hereditario del poder. El documento, publicado en la capital de España, fue firmado por varias organizaciones opositoras al gobierno de La Habana y respaldado por el gobierno regional de Madrid. Los disidentes reclaman al régimen castrista que no prolongue por más tiempo la agonía de un pueblo al que han obligado a vivir sin derechos durante más de medio siglo. El portavoz del gobierno francés, Stéphane Leffold, declaró este lunes que Cuba no es una democracia y que hay problemas de libertad desde hace tiempo. No hay democracia en Cuba, nunca la ha habido, afirmó Leffold a la emisora France Info en una clara rectificación de las polémicas palabras de Ségolène Royal, ministra francesa de Ecología. Royal, que acudió a los funerales de Fidel Castro en nombre del gobierno francés, dijo que en Cuba cuando se pide la lista de presos políticos, no hay. Y hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, Nicolás Maduro se enfurece por las exigencias del Vaticano. Y también en Italia, un referendo ocasiona la renuncia del presidente del gobierno. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Las relaciones entre China y Estados Unidos se enturbiaron después de que el presidente electo Donald Trump aceptara una llamada de la presidenta de Taiwán y luego replicara a Beijing en las redes sociales. Angélica Herrera informa. En medio de críticas por su reciente conversación telefónica con la mandataria de Taiwán, el presidente electo Donald Trump arremetió contra China a través de mensajes en Twitter. Nos preguntó China si estaba bien devaluar su moneda, haciendo más difícil a nuestras empresas competir, aplicar tasas excesivas a nuestros productos que entran en su país o construir un gran complejo militar y medio del mar del sur de China. Creo que no. La conversación telefónica fue la primera entre un presidente electo estadounidense y un líder taiwanés desde que los países rompieron relaciones formalmente en 1979. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino declinó comentar sobre las declaraciones de Trump, pero instó a Washington a mantener su compromiso con la política de una sola China, reconociendo a Taiwán como parte de su territorio. Este es el prerequisito político para el desarrollo sano y estable de las relaciones chino-estadounidenses y para que los dos países cooperen para obtener beneficios mutuos. El vicepresidente electo Mike Pence trató de restarle importancia a la llamada, vista por muchos analistas, como una clara provocación hacia China. Es un poco desconcertante para mí que el presidente Obama puede contactar a un dictador asesino en Cuba el año pasado y que se le considere un héroe por hacerlo. Y que cuando el presidente electo Donald Trump acepta una llamada de cortesía de la líder democráticamente elegida en Taiwán, eso se convierta en una controversia. Este lunes, el mandatario electo nominó al neurocirujano retirado y ex aspirante a la Casa Blanca, Ben Carson, para dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, al tiempo que amplió la lista de posibles candidatos para la Secretaría de Estado. Además de Romney, Giuliani y Petraeus, ahora también suena el nombre de John Huntsman, ex embajador en China nombrado por la administración Obama. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Un comunicado enviado por el Papa Francisco a Nicolás Maduro enfureció al mandatario venezolano y pone en 3 y 2 la tercera reunión del diálogo entre el oficialismo y la oposición. Está pautada para este martes 6 de diciembre. Alejandro Marcano con los detalles. Una carta enviada desde el Vaticano y dirigida expresamente a los integrantes de la mesa de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana, logró enfurecer al primer mandatario venezolano. LAMOC anunciando que se va de la mesa de diálogo. ¿Y cómo lo sabían estos dignatarios de la derecha? Y ahora hay maniobras para tratar de implosionar la mesa con uno de los factores invitados soberanamente como acompañante. En el comunicado, la Santa Sede exige que antes de este martes 6 de diciembre, el oficialismo cumpla una serie de puntos claves acordados durante las negociaciones, entre ellos que sean tomadas las medidas para el ingreso de alimentos y medicinas al país, para aliviar la crisis humanitaria, que las partes acuerden un cronograma electoral, que sean restituidas a la Asamblea Nacional las competencias que le establece la Constitución y que se liberen a los presos políticos, precisamente pidiendo la escarcelación de los presos políticos venezolanos. La esposa y la madre de Leopoldo López se encadenaron en la plaza de San Pedro, frente a la sede del Vaticano, hasta que sean liberados. Basta ya. Basta ya. Queremos libertad. El Vaticano está presente en un diálogo en nuestro país, a su santidad, con toda la fe del mundo, con todo el amor del mundo. Le pedimos que den resultados. Y lo primero que tiene que pasar es la libertad de todos los presos políticos. Tintori, junto a Antonieta, la madre del preso de Conciencia, Leopoldo López, y Mixi Capriles, la esposa de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, que se encuentra en prisión domiciliaria, iniciaron esta protesta con un solo y claro objetivo. Por la libertad de todos, por la libertad de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, de todos los muchachos, madres, esposas, hijos en Venezuela, que sufren por el inmenso dolor de ver presos injustamente a nuestros seres queridos. Por la libertad de Venezuela, por la libertad de Venezuela, por la libertad de todos los presos políticos, por la libertad de Leopoldo, mis hijos. En Caracas se repite la misma acción. El preso político y diputado de la Asamblea Nacional, Rosmi Mantilla, recién liberado, y la madre de Geraldine Moreno, Rosa Orozco, se encadenaron durante la mañana de este lunes en la sede de la Anunciatura Apostólica de Caracas para solicitar su intersección en la liberación de los más de 100 presos políticos que se encuentran en las cárceles de Nicolás Maduro. Y que este martes 6 de diciembre tengamos los resultados que todos esperamos, la libertad plena de todos los presos políticos. Alejandro Marcano, Martín Noticias. El primer ministro de Italia, Mateo Renzi, formalizó este lunes su renuncia ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, después de haber perdido el referéndum sobre la reforma constitucional. El siguiente es un reportaje de la agencia Reuters. Esto ha sido todo desde el gobierno. Adiós. Una elocuente pancarta resume en una frase el resultado de este referéndum sobre la reforma constitucional en Italia. El primer ministro, Mateo Renzi, había vinculado la victoria del SIE a su propia continuidad al frente del Ejecutivo. El no ha vinto en modo extraordinariamente neto. Renzi no ha esperado al final del recuento. Cuando en los primeros sondeos a pie de urna señalaban que el no ganaba por más de 10 puntos al SIE, ha comparecido emocionado. He perdido y lo digo a voz alta, aunque si con el nodo en gola. Y ha anunciado lo inevitable, que esta tarde reunirá a su gabinete. Desde la oposición, el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Beppe Grilo, que acudía ya de noche a depositar su voto, ha reiterado la necesidad de que se convoquen elecciones en el país. Los defensores del no no han podido condener su alegría. Un pueblo que se ha echado a la calle bajo la atenta mirada policial. La derrota de Renzi lleva la inestabilidad a uno de los países fundadores de la Unión Europea, cuando el proyecto europeo se tambalea tras la victoria del Brexit en el Reino Unido y mientras avanzan los movimientos populistas en el continente. Tras no aparecer en las redes sociales por varios días, el rapero Vian El B. Rodríguez envía un mensaje a sus fanáticos vía Facebook. Y por otra parte, el arte cubano moderno rompe récords en la prestigiosa Casa de Subastas, Christie's, en la ciudad de Nueva York. Roxana Romero tiene la información. El rapero cubano Vian El B. Rodríguez, quien forma parte del dúo Los Aldeanos, envió un mensaje a través de su cuenta de Facebook, donde dijo, días después del fallecimiento de Fidel Castro, No se puede estar en paz con Dios y con el diablo. Ya no hay nada absoluto, todo es aparente. Ni hay cobarde que no intente parecer valiente. El interés corrompe, pero atento. No es culpa del dinero, el hombre viene podrido de nacimiento. Mi corazón descansa en un campo de minas. Por eso ya no veo gente falsa, sino muertos que caminan. El reggaetonero que creó un movimiento de hip-hop en Cuba destinado a liberar la mente de la juventud en la isla, ahora vive en Miami. Por otra parte, el arte moderno cubano se vendió como pan caliente durante una reciente subasta de Christie's en Nueva York. Entre los nueve artistas de América Latina que rompieron récords de ventas, seis de ellos proceden de la mayor de las Antillas. Pelea de gallos de Mariano Rodríguez se vendió por $1.087.500. Héroe criollo de Carlos Enríquez superó los estimados originales de $400.000, alcanzando los $967.500. Fidelio Ponce de León, René Portocarrero, Víctor Manuel y Domingo Ramos también formaron parte del programa Cuba Moderna. Roxana Romero, Martín Noticias. El duelo nacional impuesto por el régimen de La Habana no impidió que muchos cubanos se las arreglaran para despejar el fin de semana viendo otro tipo de televisión. Uno de los eventos escogidos fue el clásico partido de fútbol entre los equipos del Real Madrid y Barcelona. No solo porque el fútbol ocupa ya un sitial de preferencia entre la fanaticada cubana, sino que por la magnitud del partido en España y lo aburrido de la televisión oficial, muchos cubanos se las ingeniaron para ver el clásico. Barcelona toma el lead, es Luis Suárez con el header. Los dos grandes equipos españoles atrajeron la atención de sus seguidores cubanos que aunque confesaron ver el partido, se guardaron el secreto de cómo consiguieron verlo. Otros sin embargo alentaban a toda voz a sus vecinos a no perderse el encuentro. Los cubanos prefieren usar en las calles las camisetas de sus ídolos futbolísticos y se las arreglan para estar al tanto de cada detalle del fútbol español. Eso le es más atractivo que la prolongada despedida de a quien le dieron el último adiós. Bueno, en una noticia de última hora, el presidente de la República Italiana Sergio Mattarella ha instado hoy al primer ministro Matteo Renzi a retrasar su dimisión hasta que sean aprobados los presupuestos para el 2017, algo que se produciría en los próximos días. Muy bien, así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com. Claro que sí, estamos siempre aquí con ustedes, también a través de Facebook. Muchas gracias.